Montaña, cuando quieras, y donde quieras, nos aventamos más cara contra la villera cabrón para que veas, para que veas que tarde viene bien preparado y cuando quieras, te vuelvo a dejar así como estás ahorita ¡Ah, hombre! Mira, pinche gordito cabrón Esta noche, fue pura suerte, fue pura suerte cabrón y cuando quieras, y si aquí la arena quiere ¿Quieres? ¡Gualtea! ¡Gualtea! ¡Gualtea, maravilloso! Si quieres, más que la convocatoria, aquí estoy puesto Mira, para empezar, primero prepárate cabrón porque no das ni el ancho, tan grandote y tan puto Pero si quieres, ahorita mismo, a una caída, más cara contra la cabellera y lo que diga el público, ¡sí! Hola, 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 hola Dame, Montaña ¡Que se suba! Aquí el público está muy tranquilo, pero lo que está viendo, lo están pasando ¡Que se suba! ¡Que se suba! Vamos a hacer eso, ya les oí que quieren un reto y el público quiere que salga ese reto ¡Que se suba! ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Qué es lo que se suma? ¿Qué es lo que se suma? ¿Cómo ven? Mira, sí me sumo. Sí me sumo. Pero, primero que bajen a presos el cabrón mamá. Mira, montaña, aquí se hace lo que el público quiere. Y lo que tanto quiere. ¿Les gustaría ver un encuentro más para Contra Cabellera? Pues, ¿cómo ven? ¿Aceptas? ¿Aceptas? ¿Aquí? ¿Aceptas? ¿Les gusta? ¿Les gusta para festejar? Para festejar la fiesta mexicana. Que sea ese duelo en este mes de septiembre para festejar la fiesta mexicana de independencia. Vamos a tener ese duelo más que la Contra Cabellera aquí para todos ustedes en el mes de septiembre. ¡Un fuerte aplauso para los luchadores!